El Día Internacional de los Museos, un día en donde todos los museos del mundo realizan una actividad a fin de dar a conocer un poco de la historia de toda nuestra humanidad. En este museo en particular nosotros tenemos la historia de la policía de la provincia de Formosa y también de sus antecesores como son las policías de territorios nacionales. Hoy estamos en presencia, acá contamos con la presencia de efectivos de la fuerza policial de las distintas áreas como el Cuerpo Guardia Infantería, también está el Cuerpo de Bomberos, también está el Grupo Especial de Operaciones Especiales, también tenemos Dirección General de Policía de Seguridad Vial y también contamos con algunos retirados de la policía quienes también vienen a contarle a nuestros oyentes que son los cadetes de tercer año del Instituto de Formación Policial que vienen a contarle un poco la historia de cómo era el trabajo de los policías en años anteriores. Así que hoy estamos contentos acá de poder compartir con ellos y también con nuestros invitados especiales que son los directores de otros museos regionales. ¿Con cuántas salas cuenta este museo? ¿Con qué se va a encontrar el visitante? Tenemos dos salas, una sala de exposición con distintas áreas, empezamos con policía de territorios nacionales, seguimos con policía de la provincia de Formosa ya con el uniforme marrón y después tenemos una evolución ya al uniforme color azul como comúnmente nos conocen las personas. Dentro de estas salas también contamos con las diferentes áreas como el Cuerpo de Bomberos, criminalística, la Unidad Especial de Asuntos Rurales, también tenemos de la banda de música, también tenemos de comunicaciones y bueno así la gente va a poder ir conociendo un poco de todo lo que se utilizaba con anterioridad a nuestra policía. En la segunda sala es una sala donde rendimos honores a nuestros policías caídos en cumplimiento del deber, es una galería fotográfica donde se da a contar un poco la historia de cada uno de ellos que han perdido la vida cumpliendo con su función policial. ¿Qué días y horarios, cómo tiene que hacer la gente para acercarse a este lugar? ¿Dónde están ubicados? Bueno, el Museo Policial está al lado de la Comisaría Seccional Cuarta, está por Trinidad González, entre Rómulo Amadei y Avenida Italia, justamente acá del barrio Guayaibí. El museo se encuentra abierto de lunes a sábado de 7 a 13 y de 17 a 21 horas, el mismo es gratuito y es accesible para todas las personas.